¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Freddy y les doy la bienvenida a un video más de mi canal. El día de hoy te traigo la reseña de un protector bastante pedido aquí en el canal y es el Fotoderm Nude Touch de Bioderma. Si quieres saber todo sobre él, si me gustó o no, quédate viendo. Bien amigos, pues este protector solar yo ya lo conocía y de hecho lo conozco desde su empaque anterior que no sé quién recuerde pero es un como tubito circular, por aquí les voy a dejar una foto del empaque anterior y cuando salió este producto leí muchas opiniones encontradas, vi reseñas que vi a personas que les encantaba, vi a personas a las que no, después salió una polémica porque la marca recomendaba poner nada más dos o tres gotitas, entonces en ese tiempo yo la verdad no me animé a probarlo porque no me convencían las reseñas que había visto y no me llamaba tanto la atención pero después que no sé si lo hayan reformulado pero por lo menos cuando cambiaron el empaque me imagino que sí tuvo algún cambio en la fórmula porque ya empecé a ver ahora sí comentarios más positivos entonces dije ahora sí pues me voy a animar a probarlo. Creo que de Bioderma este es el primer protector solar que pruebo y la verdad es que sí me gustó y te voy a contar por qué. Antes que nada es un protector solar para piel mixta a grasa porque justamente nos va a ayudar a controlar el brillo por más de ocho horas y eso es algo que me gustó porque es de los pocos que realmente sí me controlan el brillo. Hay muchos que me encantan pero no me controlan el brillo, simplemente no me aportan grasa ni me dejan la piel grasosa pero no me controlan el brillo. Con este sí porque tiene una tecnología que es totalmente líquido, de hecho esto es un gotero, seguramente les recuerda a Liste Infusion Water o les recuerda a cuál más es súper líquido, a Shaka Fluide, la Roche Posee o a L'Oreal Fluide Invisible. La textura al primer contacto con la piel es 100% líquida y literalmente se te escurre. Aquí te voy a enseñar, igualmente te voy a hacer ahorita otro acercamiento pero ve, o sea es súper súper líquida. ¿Ya viste cómo se te escurre por la piel? Mira. Esto me gusta porque te da pie a esparcirlo muy bien, muy uniformemente, muy fácil. Mira aquí puse unas cuatro gotitas y me alcanzó perfecto para toda la mano. Al principio deja un acabado, una sensación como brillosita, aquí lo pueden ver, pero conforme se va sentando en la piel tiene una tecnología que ve evaporando como el agua o como el líquido que tiene el producto y se convierte en un polvo matificante. No te espantes, no es un acabado mate cartón ni es como que te va a resecar, pero sí se siente un acabado, de hecho lo traigo puesto como aterciopelado, como sedoso, pues tal cual como la marca nos lo dice, como un efecto polvo. Mira aquí literalmente no han pasado ni, ¿qué será? cinco minutos y viste que al principio estaba un poquito brilloso y ve, o sea poco a poco se va matificando y queda un tacto súper terciopelo, o sea no grasoso, no brilloso, casi no transfiere una vez que ya se seca porque pues obviamente al convertirse en polvo la transferencia pues no es tan fácil como con otros productos y como te decía es de los pocos que sí siento que me controlan el brillo, entonces ahí súper bien, incluso para reaplicar al momento de ponérmelo encima al mediodía ni se me hizo rollitos, no se me hizo bolitas, no se ve una textura pesada. Como ya viste tiene color, entonces en cuanto a la cobertura es una cobertura muy ligera, es lo suficientemente buena para unificar el tono de la piel, para dejar un tono bonito y literalmente un aspecto de buena cara, pero si tienes granitos, manchitas no te las va a cubrir, es una cobertura muy muy ligera, si además un acabado natural, si además un acabado segunda piel, si solamente quieres eso, perfeccionar un poquito más la piel, te va a encantar. En cuanto a la protección es un FPS 50 de amplio espectro y también me gusta mucho que tiene filtros 100% minerales. En la lista de ingredientes encontramos el óxido de zinc y el dióxido de titanio, que son los únicos filtros minerales o físicos que existen, así que eso me gusta muchísimo porque como puedes ver, a pesar de ser un filtro físico mineral, no deja un aspecto blanquecino en la piel. El tono, como ya viste en la mano, no es muy neutro, es un poquito naranja, pero la textura es tan ligera y la cobertura es tan ligera también que se funde muy bien en la piel, aunque sea un poquito naranja. Si la cobertura fuera un poquito más alta, sí se vería yo creo que un poquito naranjoso, pero pues justamente como la textura es tan ligerita, se funde muy bien con la piel, entonces no tengo ningún tema con eso. Lo encontramos en tres tonos, este es el tono muy claro, literalmente así se llama, tono muy claro. Tenemos otro tono que se llama claro y otro tono que se llama dorado, que vendrán siendo justamente un tono claro, medio y oscuro, pero creo que sí faltaría uno un poquito más oscuro para pieles morenitas. Creo que están muy en el rango de los claros. Yo, para que tengas una referencia, soy en MAC 1 NS20, soy muy pálido y te repito, el tono muy claro me quedó perfecto. Algo que me gustó también muchísimo y que a esto no le hacen mucho ruido, es que en la fórmula tiene ácido salicílico. Acuérdate que está especialmente diseñado para piel mixta grasa, entonces el hecho de que tenga ácido salicílico no solamente nos va a ayudar a que no se nos tapen los poros, sino que nos va a ayudar a que estén limpios, a disminuir pequeñas imperfecciones, a controlar el exceso de grasa, a microexfoliar químicamente la piel de una manera muy ligera, para que además de que te proteja del sol, sea un regenerador para la piel y pues notes una mejoría en tu piel en general, que también nos promete que nos va a ayudar a reducir imperfecciones y pues así tiene todo el sentido del mundo. En cuanto a lo que les platicaba también al inicio de la polémica de que la marca con la versión anterior recomendaba poner dos, tres gotitas, yo aplico la misma regla de los dos dedos con estos formatos líquidos también, entonces me lleno los dos dedos y lo reparto por la piel. Eso de poner dos gotitas la verdad es que no amigos, no lo hagan. Acuérdense que un protector solar funciona bien si te pones una cantidad generosa y si pones muy poca cantidad la cobertura queda muy dispareja y aparte muy traslúcida, entonces siempre cumple la regla de los dos dedos. Si tu protector solar te queda muy pesado con estos dos dedos, es tiempo de cambiar de protector solar. Por ejemplo con este con la regla de los dos dedos queda bastante bien, más o menos ahorita aquí lo que salió fue lo del equivalente a un dedo y fue bastante. Ah y por cierto aprovechando B, o sea ya me había puesto en la mano, me reapliqué y B, cero grasoso, cero pesado y B como no en grasos, acá no tengo nada y B se ven prácticamente iguales. Y te repito, se siente un acabado como aterciopelado, como sedocito. A mí particularmente no me hizo bolitas, ya lo probé con varias hidratantes, con varias cremas, tampoco a la hora de reaplicar me hizo rollitos. Algo que me di cuenta es que el botecito tiene 40 mililitros y la mayoría de este tipo de formatos tiene 50, por ejemplo el de Infusion Water tiene 50 mililitros, entonces sería como un pequeño pero buscándole como algún defecto que solamente tiene 40 mililitros y su precio pues no es tan accesible, tampoco es extremadamente costoso, pero tiene el precio de un protector solar dermatológico, cuesta aproximadamente 500 pesos o 25 dólares dependiendo dónde lo compres y lo puedes encontrar prácticamente en cualquier farmacia dermatológica, en Amazon, o sea es muy fácil de conseguir realmente por lo menos aquí en México, en otros países, no sé ni siquiera si Bioderma lo vendan pero estoy seguro que sí y si no acércate pues a alguna farmacia dermatológica o pues en internet, en internet ya encontramos todo. Y ya para terminar algo que se me estaba olvidando decirte que es muy importante, es resistente al agua, es no comedogénico y no tiene fragancia, gracias, gracias Bioderma porque no huele a nada. Así que en conclusión muy buen producto, excelente si quieres un acabado fresco, un acabado natural, un acabado segunda piel, acuérdate no tiene muy alta cobertura, es una cobertura ligera, te lo súper recomiendo, lo único que siento es que se me va a terminar muy rápido por el formato tan líquido que es, pero bueno esto aplica con casi todos los que son líquidos, pero definitivamente te lo recomiendo, me gustó y pues este primer contacto que tengo con un protector solar de Bioderma pues es bastante positivo y iré probando más adelante otros porque hay uno que se llama Cover Touch, que ese sí he visto que tiene muy alta cobertura pero bueno se lo probaré más adelante, así que si te gustó este vídeo regálame un súper like, recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo, si este producto ya lo probaste aquí platícame tu opinión, a ti qué tal te pareció, si lo vas a probar, si te llamó la atención, te repito a mí me gustó muchísimo, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo, bye.